Bienvenidos al pronóstico del estado de tiempo para la noche de hoy y madrugada del 10 de noviembre de 2015. De acuerdo con la imagen satelital se incrementa la nubosidad en amplios sectores del país, principalmente para la región pacífica, occidente del mar caribe y occidente de la región caribe. Para Bogotá el pronóstico para esta noche y madrugada se espera condiciones mayormente nubladas. Durante la noche tendrá la ocurrencia de lluvias moderadas hacia el occidente y norte de la ciudad y en la madrugada llovinas hacia los cerros orientales. Para el territorio de la zona de esa pronóstica para esta noche y madrugada de mañana es el siguiente. Para el área de San Andrés y Providencia, nubosidad varial y probabilidad de lluvias moderadas en los alrededores. Para el Caribe tendrá mayor nubosidad acompañada de lluvias fuertes hacia el sector del Golfo de Urabá y alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta y sur de la región, mientras que en el centro del litoral y península de La Guajira tendrá tiempo parcialmente nublado y de lluvias ligeras. En la región pacífica, predominio a tiempos lluviosos en toda la región, acompañada de descargas eléctricas especialmente al sur de la región. Para el área andina, estará nublada en amplios sectores y precipitaciones de variedad de intensidad. Las más importantes se presentarán en Antioquia y sectores de los Antaleles, lluvias más ligeras en los valles interandinos. En la Orinoquía se prevé lluvias dispersas en la noche con mayor intensidad hacia el pie de Montellanero. En la Amazonía, nubosidad varial es donde aumentan las precipitaciones hacia el oriente de la región. Las alertas vigentes para el día de hoy son Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en los departamentos de Nariño y Caltas, por creciente súbita en el río Micay y sus afluentes principales. Alerta naranja por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en sectores de alta pendiente en las regiones Andina, Pacífica y Orinoquía, por crecientes súbitas a los niveles del río Mira. Para mayor información los invitamos a que consulten la página idean.gov.co o que se comuniquen las 24 horas en Bogotá a los teléfonos que aparecen en pantalla. Adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.